Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Música Explicada. En el video de hoy vamos a estar comparando dos guitarras relativamente económicas. Vamos a estar comparando esta Squire Contemporary Telecaster, que es un modelo bastante reciente, contra la Ibanez que tengo acá en la pared, la GRG 170DX. Para la mayoría de videos en el canal tengo un guión en el cual tengo más o menos pensado lo que quiero hablar con ustedes, pero este video de hoy es más tranquilo, es más relajado, más casual. Quiero que lo veamos como una conversación en la cual vamos a estar simplemente hablando sobre cosas positivas y negativas de esos instrumentos. Dado que ambos son instrumentos económicos, podríamos decir, probablemente lo estén considerando como su primer guitarra o estén buscando esta guitarra para mejorar de una más económica. Entonces vamos a enfocarnos más en el sonido, en cosas de a la hora de tocar, cosas que se sienten cómodas, cosas que se sienten incómodas. Vamos a ir en esos pequeños detalles específicos que les podrían ayudar a tomar una mejor decisión sobre qué guitarra comprar. ¡Comencemos! Vamos a empezar este video, este versus, con esta guitarra que tengo por acá, ¿ok? La Telecaster, como les he mencionado. Entonces, cosas negativas. Vamos a empezar con las cosas que hasta ahora no me han gustado de esta guitarra y después vamos a ver las cosas positivas. De las cosas negativas que no me han gustado es que el cuerpo de la guitarra no es muy pesado. Es más bien muy liviano. De forma que si uno se pone de pie, la guitarra tiende a quedar en esta posición. No tiende a hacer esto, sino que se va más hacia el centro o a veces inclusive se inclina más hacia el lado del mástil. Eso es un poco incómodo. No es una razón por la cual yo les diría no compren esta guitarra para nada, pero simplemente es algo que tal vez tienen que tomar en consideración que es un poquito incómodo. Entonces, esa sería la cosa negativa número uno. Cosa negativa número dos, las clavijas. Honestamente, las clavijas no están muy bien. Se desafina con relativa facilidad. Entonces, bueno, pues al principio me parecía que estaban en orden, pero ya después de estar usando más tiempo la guitarra, las clavijas no mantienen la afinación de la manera que a mí me gustaría. Entonces, por eso siento que por ese lado es un punto negativo. Tercera cosa un poco negativa es el jack. Está un poco flojo. Parece que así viene de fábrica. Entonces, bueno, pues eso tampoco me parece una cosa muy positiva. Aparte de eso, no tengo ninguna otra cosa que me parezca negativa sobre este instrumento. Bueno, pues podríamos cambiar las clavijas si fuera necesario, ¿verdad? Podemos comprar unas nuevas, no muy costosas, de mejor calidad, y entonces hacerle esta mejora a la guitarra. Lo que pasa es que yo entiendo que muchas veces cuando compramos una guitarra, queremos que la guitarra, bueno, pues ya venga lo suficientemente buena que no tengamos que comprar cosas adicionales, ¿no? Entonces, importante tomar eso en consideración. Ahora, ya vimos las cosas negativas. Las cosas positivas de esta guitarra. Lo que es el mástil es sumamente cómodo. De verdad me parece un mástil muy, muy, muy cómodo, valga la redundancia, para tocar. Nos da muy, muy buen acceso con nuestro dedo pulgar por la parte superior del mástil. Resbala muy fácilmente. Entonces, es un mástil relativamente rápido, cómodo al tacto. Por ese lado, entonces, creo que sería una cosa muy positiva. Luego, una cosa que yo personalmente encuentro positiva sería que las pastillas tienen un boceo un poco oscuro, pero es que eso es una cuestión de gusto personal. Eso quiere decir que si tocamos con el selector de pastillas en la posición de arriba, que sería únicamente el home bucket del puente, tenemos un sonido bastante oscuro. En el medio tenemos un punto medio. Y luego, la pastilla del puente es bastante nasal. Un sonido muy típico de las Telecaster. Entonces, por ese lado, siento que tenemos una variedad limitada dentro de un boceo oscuro, pero también con ese tuen o ese sonido nasal que tiene una Telecaster. Lo que es diseño, bueno, pues a mí personalmente me gusta mucho. De nuevo, eso es una cosa meramente de gusto personal. Otras cosas positivas que le encuentro, tiene un contorno muy cómodo. Tiene este corte por acá, ¿verdad? Entonces, es muy cómodo al cuerpo. También les recuerdo que tengo un video con todas las especificaciones técnicas de esta guitarra en el canal, que va a estar saliendo por aquí arriba probablemente, en una tarjetita. Entonces, ahí lo pueden ir a revisar en caso que quieran ver todos los detalles técnicos. Ahorita vamos simplemente a hablar de cosas positivas y negativas del instrumento y escucharlo. Lo que me gusta también, una cosa bastante buena, son las perillas. Son bastante sólidas, se sienten de buena calidad, son metálicas. Entonces, por ese lado, también muy agradable. Tenemos un puente fijo. Entonces, no tenemos problemas de afinación adicionales a los que les mencionaba de las clavijas, por tener un puente fijo. Eso sí, no podemos hacer nada que incluya una barra. Creo que eso serían las cosas positivas de la guitarra. También, bueno, lo que es el diapasón, a mi gusto, está muy cómodo, se siente muy bien al tacto y muy cómodo para tocar. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la Ibanez. Este, bueno, pues esta ha sido mi guitarra por los últimos ocho años aproximadamente. Hasta hace unos meses que compré la Telecaster. Cosas negativas. Vamos a empezar con las cosas negativas primero. Entonces, ¿qué no me gusta de esta guitarra? Las pastillas tienen un boceo que me queda debiendo. Que esa fue una de las cosas que más me di cuenta cuando empecé a utilizar otras guitarras y más cuando empecé a utilizar esta. Estas pastillas son más brillantes, son menos claras, no son tan redondas como las de la Telecaster. Ahora, ¿estoy queriendo decir con esto que estas pastillas son malas? No, no son malas pastillas. Son de diferente calidad. Tenemos que recordar que esta es una guitarra de aproximadamente 260 euros. En Estados Unidos probablemente la encuentren más económica. Y en los países latinoamericanos, de nuevo, depende de donde estemos. Pero es una guitarra económica. Que toque ser honesto, para el precio está muy bien construida. Pero eso lo vamos a ver ahorita en las cosas positivas. Entonces, cosas negativas. Las pastillas, bueno, quedan debiendo. Luego, las perillas. Hay dos versiones de esta guitarra. Hay una versión que tiene las perillas metálicas y esta que tiene las perillas plásticas. Las perillas plásticas, en ese sentido, se sienten un poco baratas, la verdad. Se sienten económicas. Y, bueno, pues con el tiempo han empezado a sonar un poquito, ¿verdad? De cuando uno las gira, se escucha un poquito ahí. Más o menos. Entonces, por ese lado, no tan positivo. Luego, a pesar de que tenemos un puente flotante, un semiflotante de dos puntos, no es verdaderamente estable. Entonces, yo lo fijé con el resorte adicional que venía en la caja y lo uso como un puente fijo. No utilizo la barra porque se desafina muy fácilmente. Entonces, esas serían cosas un poco negativas de esta guitarra. Respecto a lo positivo, cosas que verdaderamente me gustan. Lo que es el perfil del mástil. El mástil es bastante, bastante delgado. Entonces, para ciertos géneros, para ciertas técnicas en particular, es un mástil muy, muy cómodo. Este mástil tiene un acabado con una capa en la parte trasera, a diferencia de la telecaster, que es más como si estuviera la madera lijada. Es un acabado diferente. Entonces, este es un poquito más... En mi opinión, es más lento. Como que la mano se queda pegada. Entonces, este... No es que se quede súper pegada, ¿verdad? No me malinterpreten. Es simplemente que es un poquito más lento. Más sin embargo, este es un mástil bastante plano. Tenemos una curvatura, un radio bastante amplio, lo cual nos da un mástil bastante plano. Que, como les mencionaba, muy cómodo. Si queremos tocar géneros que incluyan cosas muy rápidas, más tirando a metal, más tirando a esa dirección. Entonces, bueno, pues eso sería algo positivo. Las pastillas tienen una potencia de salida más alta que las de la telecaster. Eso quiere decir que las distorsiones acá se escuchan con más garra, con más fervor. Podríamos decirlo. No es la palabra correcta, es fervor. Bueno, es más potente. Entonces, tenemos una distorsión más intensa por acá. Las clavijas, para ser un instrumento económico, tengo que ser honestos, se mantienen bastante, bastante bien. Por supuesto, no podemos comparar con un instrumento de mil dólares, pero a lo que voy es que las clavijas, por este precio, están bastante bien, se sienten sólidas. Bastante bien. Luego, también, lo que es el diapasón, que es de palo rosa. A mí, yo honestamente, sí creo en las maderas tonales. Sé que es una opinión un poco, no sé, conflictiva en el mundo de la guitarra. Unas personas dicen que no, que la madera no hace ninguna diferencia. Y otras personas decimos que sí. Que sí nos parece que los diferentes tipos de maderas tienen diferentes densidades y afectan el tono que nos da una guitarra, siendo una guitarra de palo rosa, un poquito más oscura en la tonalidad, mientras que una guitarra de arce, con un diapasón de arce, como lo es esta otra, tiene un sonido más brillante. Entonces, bueno, pues, a mí personalmente, sí me gusta el sentimiento al tacto o el sentir al tacto de este diapasón. Tiene un sonido oscuro también, pero más brillante por las pastillas que esta guitarra. Entonces, a pesar de que tenemos palo rosa, que es una madera, tonalmente hablando, más oscura, las pastillas acá son un poco más brillantes. Entonces, bueno, pues, esas serían las cosas negativas y positivas de la guitarra. Otra cosa positiva también es el hecho que tenemos cinco opciones para escoger las pastillas, cinco posiciones. Entonces, tenemos homebroker del puente, la mezcla de una de las partes del homebroker y el single coil, nuevamente una mezcla, y por último, el puente. Entonces, bastante variabilidad ahí para poder jugar bastante con el sonido. Una pastilla del puente que es bastante brillante, bastante cómoda para tocar con bastante distorsión y que nos da un sonido muy tipo metal o tipo rock pesado para todos aquellos que es lo que están buscando. Luego, esta guitarra, una cosa también positiva es que la distribución de peso sí hace que la guitarra se incline para este lado, lo cual para mí es cómodo porque cuando uno está de pie tocando, entonces la guitarra se mantiene en esta posición que es bastante cómoda para tocar. Aparte de eso, no se me ocurre alguna otra cosa que comentarles. La guitarra ha viajado conmigo a bastantes lugares, ha ido a ensayos, a conciertos, a cuanta cosa, y aquí sigue, se mantiene. Entonces, pues, por ese lado, algo muy positivo para esta guitarra. Con la otra guitarra no he tenido tantas experiencias como con esta, entonces es difícil poder comentar respecto a esa área. Luego, el diseño a mí me gusta mucho, es bastante puntiagudo, y el color azul, ese tal vez sea un poco difícil de conseguir, tengo entendido que Ibanez ya descontinúa el color azul, tienen una opción negra, con este mismo, o sea, exactamente la misma guitarra, pero negra, y hay una opción que es con únicamente los dos humbockers, sin este del medio, que es con acabado madera, y es más económica que esta de acá, pero es exactamente, básicamente la misma idea de instrumento. Entonces, bueno, ya vimos positivos y negativos de ambas guitarras, ahora vamos a entrar a la prueba de sonido, para la prueba de sonido voy a estar usando el Boss Katana 50, también hay una reseña en el canal, tarjetita por acá, caso que la quieran revisar. Voy a acomodar el micrófono de forma que lo escuchemos lo más detallado posible, es algo improvisado, no es nada en particular, vamos a utilizar exactamente los mismos efectos para ambas guitarras, voy a tocar algo muy similar, para que ustedes puedan escuchar las diferencias, vamos a escuchar un sonido limpio, un sonido limpio con muchos efectos, y luego un sonido distorsionado, y un sonido distorsionado con unos cuantos efectos, en las pastillas del puente, y las pastillas del mástil, para que entonces ustedes se den una idea del sonido completo de las guitarras, y bueno, pues, comencemos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno y con esto último entonces concluimos el video de hoy. Ya con esas pruebas de sonido ustedes pueden entonces juzgar qué instrumento les gusta más. qué instrumento se acomoda mejor a lo que ustedes están buscando probablemente notaron que Levanes como que sienta más fácilmente cuando uno quiere tocar cosas más pesadas mientras que la Telecaster busca algo un poquito más limpio no estoy diciendo que no se pueda tocar algo pesado en una Telecaster porque sí se puede, pero son sonidos diferentes entonces bueno, pues ahí les dejo las pruebas de sonido para que puedan hacer una comparación ustedes en casa y puedan escoger qué es lo que más les gusta y qué se ajusta mejor a lo que ustedes quieren si quieren seguir viendo contenido como este, videos como este no olviden darle like al video, eso me ayuda de verdad montones dejarme un comentario si les gustó el video qué tipo de comparaciones les gustaría ver mi idea es poder brindarles el contenido que ustedes quieren ver entonces bueno, pues comentarios, dudas, cualquier cosa en la parte de abajo si quieren seguir viendo videos como este también suscribirse al canal, muy importante y hacer clic en la campanita para que reciban notificaciones para suscribirse al canal pueden hacer clic por aquí y en pantalla también están apareciendo algunas de mis listas de reproducción en caso que las quieran revisar bueno, pues eso ha sido todo por hoy un saludo y hasta la próxima chao